¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Sos como miles! ¡Infrenta! ¡Disparar a los 20 metros! ¡Después bayonetas ya de huello! ¡Comprendido! ¡Mi teniente! ¡Supirca! ¡V cushen! 뒤에 ¡Ahora! 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 ¡OOOO! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡ と recognizedqu Though Ika! ¡Ahora! ¡Como y跟我 guardias! La batalla de Dolores se definía a favor de los chilenos con la carga final de los bravos atacameños. El general Buendía huía con sus tropas a la quebrada de Tarapacá. Una columna chilena le seguía los pasos para ganar definitivamente.